Hola, muy buenos días a todos, soy Iván de Aramolques Navarra y hoy queremos mostraros un sistema de enganche extraíble vertical instalado en una unidad de Volvo XT60. El enganche, como veis, viene con una bolsita y lo que hacemos es retiramos el tapón, introducimos el cabecal, vais a ver cómo ancla automáticamente y lo podemos bloquear mediante una llave. La piña de luces es escamoteable. Ahí baja y cuando la queremos esconder simplemente empujamos y queda totalmente oculta. Para soltar la bola, tiramos del pomo, lo giramos y la bola es desmontada. Finalmente, introducimos el tapón y este sistema queda totalmente oculto. Enganche extraíble vertical para Volvo XT60. ¡Gracias! ¡Gracias!